¿Saben que el papacito también habla coreano? Yo soy Apa Olcha Apa Olcha Papi Chulo Es broma por supuesto, yo no soy el papi chulo, yo soy el papacito Y hoy les voy a hablar de cómo yo aprendí español, la idioma más hermosa en el mundo Cuando yo estaba un niño en mi país, en Albania, yo miraba mucho televisión, miraba muchas películas Y una cosa aún más buena que las películas, que estaban las telenovelas Y estas telenovelas estaban todas en español Porque a los americanos y a los ingleses y a todos los otros países no les gusta ser tristes Si quieres más tristeza en tu vida, debes mirar las telenovelas latinas Especialmente las telenovelas mexicanas Lloré por un mes cuando Rubí dejó a Alejandro por el dinero de Héctor ¿No se hace Rubí? Pero por supuesto, no puedes hablar de telenovelas si no hablas de Rubí Mi telenovela preferida de todas Me dijeron mis seguidores que hay una nueva versión de Rubí Y veo aquí que fue hecho en 2020 Pero no puede ser el mismo, amigos y amigas No pueden... No... No puedes tener un otro Rubí Y como no puedes tener un otro papacito Hay solo uno Pero yo soy un papacito también, mira, también tengo el gore Y vete tú que no puedes ser papacito Perocito Ay, perocito, perocito Eres tan alto como migrante Hablamos de cómo aprendí español No sé Pero todas las veces que empiezo a hablar español Por, por, por No sé cuál es la razón Pero empiezo a hablar de Rubí No sé si estoy enamorado de Barbara Mori No sé si estoy enamorado de Rubí Pero yo sé que ella no me puede querer Porque a ella les gustan mucho los dineros Por eso dejó el pobre Alejandro por Héctor Y cuando va a encontrar el papacito Va a decir Ay, mira, esa chica Ni siquiera tiene dinero a comprar camisetas ¿Cómo puedo creer que... No puedo enamorarme de este hombre tan pobre Pero cambiará su opinión cuando verá el tag Ay, Bárbara, no sabes que estás perdiendo Te amo mucho Te amo mucho Pero soy pobre Soy pobre, papá Si quieres dinero No sé No sé No soy el hombre para ti Ok, ahorita hablamos de cómo yo aprendí español El problema es que en mi país, en Albania Nosotros... No... No... No te... Tuvimos... Tuvemos... Yo estoy haciendo un video de cómo aprendí español Y ni siquiera... Ni siquiera puedo hablar español ¿Qué te pasa, papacito? No... Déjame... Déjame... Déjame algunos minutos... Ruby, te amo Pero no tengo dinero Cuando voy a ser rico, nos vamos a casar Yo sé que tú amabas a Alejandro Pero él ahora está viejo Tú necesitas carne fresca, Ruby Oh, Dios Voy a ser honesto con ustedes Ustedes saben que yo también hago videos en inglés Pero no sé por qué Pero cuando hablo español No puedo parar de reír La gente me dice Ay, Bruno, tienes mucha ternura cuando hablas español Pero yo ni siquiera sé lo que quiere decir ternura ¿Qué quiere decir cuando ustedes me dicen que soy tierno? Por favor, déjalo en los comentarios Porque yo pregunté a mi amiga que habla español Y ella me dijo que es como... Estás atractivo cuando hablas español y cosas así Pero yo creo que ternura quiere decir algo más Déjalo en los comentarios Ok, ahora vamos a... Voy a hablar en serio Porque esto es un video información Ay, mi Dios No, no puedo No puedo No sé qué me pasa hoy No sé No dormí mucho Déjame dormir por una hora y después me vuelvo Ay, aquí volvemos de nuevo Dormí por dos horas creo Tuve dos sueños con rubí Ay, no puedo parar de hablar de rubí ¿Qué me pasa? Ok, ahorita voy a ser serioso No voy a hablar más de rubí Y yo los juro ¿Cómo aprendí español? Como les dije yo miraba mucho televisión en mi país en Albania Y mi país no es que hace películas Así que todas las películas y cosas en mi televisión estaban en inglés y español Como les dije las telenovelas estaban todas en español Y yo miraba mucho telenovelas Miraba rubí Miraba una o dos Marías Porque ustedes Todos sus telenovelas tienen Marías No sé por qué hay tantos nombres Llámalo Brunita No sé Papacita Mamacita ¿Por qué deben todas telenovelas llamarse María? Algunas de mis preferidas estaban las mujeres de Judas Que estaba muy asustoso Y algunas veces yo cargué mis pantalones Pero esta Vamos a hablar en eso otra vez Una de mis preferidas estaba el clon Pero yo estoy confundido Porque alguna gente me dice que el clon es una telenovela portuguesa Pero algunos otros me dicen que es una telenovela donde se habla español Y no sé Pero creo que hay dos versiones Lo checamos ahora Aquí dice que la telenovela original fue brasilena Pero ahora hicieron una nueva versión que es en español Pero el clon estaba muy buena Porque saben que él era muy guapo Y le hicieron un clon Y todos mis seguidores me dicen a mí también Papacita ¿Te podemos hacer un clon a ti? Porque nosotros necesitamos un papacita en nuestra vida también Pero no puede que No creo que puede funcionar Porque me pueden clonar todo el cuerpo Todo el cuerpo Pero no pueden clonar una parte de mi cuerpo Porque Porque esta parte de mi cuerpo No puedes No puedes clonar un otro tan grande Como les dije Yo aprendí español de telenovelas Pero cuando vení aquí en los Estados Unidos En dos mil Sixteen ¿Cómo se dice? Dieciséis Ok Cuando vení en los Estados Unidos Cuando vení en los Estados Unidos en dos mil dieciséis Yo les dije que no puedo hablar español Pero después creo que estaba esta chica que yo estaba hablando Y ella no hablaba inglés Y yo le dije yo no hablo español también ¿Qué vamos a hacer? Y yo dije mira voy a tratar Y yo traté Y yo Sabía hablar español Pero no sabía Porque hacía mucho tiempo Que yo no miraba telenovelas Pero estaba aquí En mi pequeño cerebro Estaba el español Como siempre les digo Yo tengo un pequeño cerebro Porque Dios me hizo grande en otro lugar Así que no se preocupen de mí Cuando vení a los Estados Unidos Yo gané muchos seguidores Y un día Yo sabía que tenía muchos seguidores de países latinos Como México y Colombia Y un día Yo hice un chiste Era muy estúpido ese chiste Amigo Si quieres ser un papacito Necesitas un taco Y un burrito Pero yo dije mira Ahora lo voy a publicar en mi historia De Instagram Y yo no esperaba mucho de ese chiste Yo pensaba que la gente me va a mandar mensajes Como ay que estúpido que eres O porque lo haces eso Pero esta story donde yo hablaba español La gente lo compartieron como 200 veces Que era como Y yo no tengo otros videos También cuando muestro otras cosas El story no se comparte 200 veces Y yo dije mira Si eso fue compartido 200 veces Si eso fue compartido 200 veces Voy a hacer una otra Hice una otra Y eso Se compartieron muchas veces también Hola amigo Él se llama Taco Él se llama Taquito Y yo me llamo señor Papacito Y yo dice mira Yo tengo tan buenos seguidores en esos países latinos Y esas personas son maravillosas Y yo tengo que hacer una cosa para ellos Tengo que aprender a hablar español Así que todos los días yo practico mi español Practico mucho mucho porque es el mínimo que puedo hacer por ustedes Mi queridos seguidores Porque ustedes hacen mucho mucho para mi Y yo les quiero mucho como siempre les digo Con ustedes yo soy el papacito Pero sin ustedes solo soy un gordocito Que ni siquiera sabe hablar español Pero ustedes siempre han estado muy cariños No se si se dice asi Pero muy amables con mi Y siempre me apoyaron diciendo Ay papacito vas a aprender Vas a aprender Toda la gente dice que eres estúpido Y cosas asi Y eso es cierto Pero ustedes siempre me apoyaron Y por eso yo un dia voy a aprender a hablar español perfectamente Ok amigos y amigas So para finalizar ese video Asi aprende español yo Al inicio fue mirando telenovelas Y despues practicando todos los días Les voy a mostrar mi aplicacion Asi practico yo todos los dias La temperatura Aumenta En verano La temperatura aumenta o disminuye en verano La temperatura La temperatura aumenta en verano ¿Cuál es tu telenovela preferida? ¿Cuál es tu telenovela preferida? Por favor ponlo en los comentarios abajo Mia como le di La mia es rubi Y siempre va a ser Pueden hacer Diez mil rubi La con Bárbara Mori y Alejandro y Hector Siempre va a estar mi preferida Y siempre va a estar en mi corazon Muchas gracias por sus Por sus que Por ellos que proposito Cuando hablas Tienes que pensar Y despues hablar Porque tu hablas Y despues piensas Tonto Muchas gracias Muchas gracias por ver este video Por favor ponlenos Pon en los comentarios El nombre de tu telenovela preferida Y porque te gusta mucho esta telenovela Y yo la voy a checar en google Y si me gusta Tal vez yo voy a ver tu telenovela preferida también Amigos muchas gracias por ver este video Por favor dale un me gusta Y suscríbete a mi canal de youtube